Es... Otra... Otra vez no lo tomé. Para Ivonne. No, mami, no lo grabó. Hay que entrar otra vez, marchándose. Ya les voy a servir. Ok, bien paradita. No, no quiero que tomes foto. No quiero que tomes foto. Como te gustan las fotos. Para que Ivonne vea que estás haciendo ejercicio. Para que Ivonne vea que estás haciendo ejercicio. Acabo de hablar y quería... A ver, una sonrisa. Si estás paradita, a ver. Digo que iba a venir. No, no, que quiere ver... Verte hacer ejercicio. Verte hacer ejercicio. Uno, dos, tres. Bien arriba. Como un pino, como un pino. Eso. Ahora la rodilla. Adentro las rodillas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. La pierna hacía hacer eso y lo hacía así. Y llevó las piernas hasta aquí. Wow. ¿Tú lo haces con las piernas bien arriba? Sí. ¿En el baño o ahí? Sí, en el cuarto de la cama. ¿Tú lo puedes hacer mejor? Puedo pasar. No.